Por su parte, el gobierno hizo su contramarcha oficial en la avenida Bolívar, en la que reapareció el presidente Ortega ante una concentración de empleados públicos y partidarios del FSLN. Ortega, irónicamente, dedicó la concentración a las madres de Nicaragua después de que su gobierno ha masacrado a sus hijos en la peor matanza de la historia de Nicaragua en tiempos de paz. La marcha de las Madres de Abril estaba a punto de culminar con un acto frente a la Universidad Centroamericana cuando fuerzas paramilitares y turboporteguistas, atrincheradas en el Estadio Nacional de Béisbol, Denis Martínez, atacaron a los manifestantes con ráfagas de fusiles de guerra. Un paramédico confirmó esta noche que un joven falleció por herida de bala en el abdomen, aunque todavía no hemos confirmado su identidad. Y más de una decena de personas resultaron heridas, entre ellas por lo menos tres, con heridas de gravedad. Uno o dos de gravedad, los otros nueve son tirados en el abdomen y en los pies, pero ahorita ya vienen tirando con el acá discreción totalmente, a pesar de que hay una multitud como ustedes la pueden ver. Llegamos hasta las instalaciones del Estadio Nacional Denis Martínez. ¿Por qué llegaron ahí? Estando ahí, los muchachos dijeron, confirmaron que había turbas paramilitares, o sea, fuera del poder policial, que estaban tratando de agredir a la manifestación por la parte principal de la UNI. Entonces los muchachos tiraron fuego adversivo, o sea, para presentarnos como una manera de que estamos aquí. En ese momento llegaron patrullas de la policía, con sus armas automáticas, obviamente ellos tienen mayoría, y se nos atacó. Hay muchos agredidos de esta manera. Hay heridos demasiado. Pueden ver que hay demasiadas personas en el área, de aquel lado también, señores. Ah, no vino esto, nos están disparando, nos están volando plomas, aquí es el sector de la UNI, por favor. ¿Quiénes están disparando? Los de la Policía Nacional nos están disparando. ¿Qué van acá atrevidos? ¿Qué van acá al hospital? Parece que hay francotiradores. Por favor. Teníamos cinco personas ahí al frente que se nos perdieron, no los pudimos encontrar. Gracias a Dios nos agarraron a nadie, tenemos demasiados heridos. Y necesitamos refuerzo. ¿Qué fue lo que pasó? Están disparando, están atacando con armas desde el estadio. Tienen blancos tiradores. Ya han salido, ya han salido más heridos. Han salido como diez heridos. Han salido más heridos. Y están disparando solo en la cabeza. Solo en la cabeza. Bueno, mira, esto no tiene nombre, no puedo explicarte, porque esto es una irracionalidad, esto ya es un salvajismo, ya esto ya se fue de las manos. Y como he dicho en otro medio, yo creo que es importante que el señor presidente y la señora Rosario reflexionen sobre esto que está pasando. Pues aquí vamos a llegar a la paz de los cementerios y no es posible que este pueblo sufra de esta manera. Pues yo creo que se han aferrado tanto al poder que ya el poder emborracha y hay que reconocer que este pueblo está harto, que está cansado y que no es matándonos que van a resolver el problema. A menos pues que sea una decisión ya de matar al pueblo y llegar a los 50 mil muertos como Somoza, pero esto no es posible. Pues es una marcha pacífica, es una marcha por las madres, la gente está pidiendo justicia, era parte del diálogo y aquí se ve que estamos en la ley de la selva y que los ciudadanos somos como peor que animales. Pues ni siquiera hay animales, pues somos objetos y realmente es muy triste que este pueblo esté enlucado por el capricho de dos personas que están clarísimos que ya no pueden gobernar en este país, pero bueno, están dispuestos a terminar con este pueblo y no hay derecho. ¿Qué salida le queda al pueblo nicaragüense? ¿Hay confianza todavía en el diálogo? Ortega no ha cumplido ni siquiera ninguno de los requerimientos para sentarse en la mesa de diálogo. Bueno, así como va esto, no veo yo qué diálogo podamos tener, ¿verdad? Porque si no hay voluntad política, ni voluntad cristiana, ni voluntad como es el discurso del gobierno cristiano socialista y solidario, no vamos a, yo creo que no hay posibilidad de ningún diálogo y los balazos, yo estoy todavía impactado por los tres muchachos heridos que se acaban de ir. Esos son los hechos de violencia que ocurrieron hoy después de la manifestación de las Madres de Abril, sin lugar a dudas la mayor demostración de fuerza de la rebelión cívica que hoy cumple 43 días y que fue atacada por grupos paramilitares. Nosotros rechazamos estos actos de violencia y en particular condenamos los ataques contra 100% noticias y radio ya y demandamos el cese de las agresiones contra medios de comunicación. El pueblo tiene derecho a seguir manifestándose de forma pacífica y el régimen de Daniel Ortega debe cumplir con la demanda de los obispos de la Iglesia Católica y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recoge el clamor nacional de desarmar y suprimir las bandas paramilitares.